El tramo entre Sifón de San Ramón y la abundancia de Ciudad Quesada podría continuar su rumbo. El ministro del MOP, Luis Amador, confirmó que pretende trasladar hacia este proyecto 100 millones de dólares que pertenecen a la ampliación del tramo entre Barranca y Limonal. La plata que tenemos ahí queremos usarla para la carretera de San Carlos y contra estos recursos que el CONAVI puede endeudarse que nos financien Barranca y Limonal. Ahí también tenemos otra serie de elementos como la radial de Cartago, como la radial de Santana, la de Lindora, que queremos meter dentro de este solicitud de préstamo. La razón por la cual se hace este traslado es porque el proyecto entre Limonal y Barranca está prácticamente varado y se está a la espera de un finiquito de contrato con H. Solís. La finalización de la nueva carretera a San Carlos tiene un costo de 340 millones de dólares, 200 millones provendrán de un crédito con el BID y los otros 140 tendrá que conseguirlos el gobierno. Nosotros vamos a empezar con los 200 millones de dólares que el BID tiene preaprobados en este momento y que lo que se le está dando es una tramitología ya pequeña, lo que falta para poder tener ese dinero ya en las arcas del gobierno y esperaríamos que para fin de año, octubre, noviembre, ya ese dinero pueda estar en las arcas del Estado. Respecto a Barranca y Limonal, el gobierno solicitará un crédito de 175 millones de dólares a través de CONAVI para finalizar esta ruta. Los primeros tramos de la carretera a San Carlos estarían terminados hasta el 2027.